Tapanatepec, Oaxaca, Notimex La caravana migrante detuvo su camino en Tapanatepec, debido a que la víspera los centroamericanos intentaron linchar a un hombre tras acusarlo de querer robar a un niño, lo que generó tensión. La acusación se sumó a otros rumores que advierten la presencia de ladrones entre la multitud, afirman que se trata de hombres jóvenes que viajan solos, y que han aprovechado el descuido de sus compatriotas. Las mujeres se quejan de la impertinencia de algunos hombres que consumen bebidas alcohólicas o fuman marihuana en el trayecto. Algunos integrantes de la caravana decidieron esperar al grueso y adelantaron su camino hacia Niltepec, aún con el riesgo de ser detenidos por personal del Instituto Nacional de Migración, IM, que por ahora solo ofrece a los migrantes información sobre el programa de refugiados. Al no tener previsto que se quedarían un día más en Tapanatepec ya no hay comida ni agua para los migrantes, quienes tendrán que esperar que al pueblo vecino de Niltepec, al que llegarían, les mande provisiones. Por primera vez, los migrantes han decidido limpiar el kiosco, la plaza principal y la cancha en la que pernoctaron, tras la presión de los coordinadores que los invitan de manera constante a levantar la basura. Guión Nelly Segura